¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Estás seguro, Vegeta? ¿De verdad quieres pelear solo con ese monstruo tan poderoso? ¿Pero cómo vas a lograrlo? ¡No puedo creerlo! Majin Buu es muy poderoso, es inmortal. ¡No podremos terminar esta pelea! El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... ¡Yo acabaré con Majin Buu! ¿De qué forma? ¿De qué forma podré eliminar al inmortal de Majin Buu?